Bueno, bueno, aquí vamos en camino con la guapa Marlene a comprarles lo que son los kites de los patojos, creo que no me olvidaron, el número de kites del niño mexicano es 25, el otro es 30, el otro es 32, el otro es 34 y el otro es 35. Bueno, entonces que vamos con todo con la guapa Marlene. La verdad está fuerte el sol, pero vale la pena la sonrisa de estos niños. Vamos a traer gaseosa, vamos a traer pollito, vamos a traer gaseosa, vamos a traer pollito para que coman, la verdad les vamos a llenar de sonrisa al día. Queremos darles que pasen un día maravilloso estos niños, así como estos niños, hay bastantes niños de bajo recurso económico que los padres no pueden comprarles un par de kites, un par de zapatos, hay niños que pues lastimosamente los padres no pueden darles eso. Bueno, gracias a Dios surgió una persona de buen corazón que llamaba María, gracias mi María, porque le nació a usted en el corazón ayudar a estos patojos, de todo corazón yo les agradezco la confianza que puse hacia mi persona y aquí andamos, yo sé que no ando en un país que es mío, pero la verdad ya me estoy sintiendo chapín, llevo tres meses aquí, la verdad ya me siento que esto está bien chilero, y ya me puedo dar algunas palabras de aquí, a lo más lejos le da, esto está chilero, o sea, chilero quiere decir como bonito, ¿verdad que sí? Sí, yo soy chilero, o sea, yo soy bonito, gente, aquí vamos con todo, ya van a ver diferentes tiendas allí donde vamos a ir a comprar, allí vamos a ir con todo ahorita, vamos que vamos, dijo, qué rica la sombra verdad que decimos, agüita la que hiciera yo ahorita, es que sí, está rico, aquí vamos con todos los poderes, vamos que vamos, bueno y van a tener imágenes allí en otro rato, gracias por ver el video, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.